Con el fin de integrar la cadena de valores de la industria filmográfica y audiovisual y promover las siete regiones turísticas del país, el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD elaboró la Guía de Producción Cinematográfica y Audiovisual, la cual presentó hoy en las instalaciones del Museo del Ferrocarril en la Zona 1 capitalina. Las industrias culturales y creativas son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Y a través de la denominada economía naranja también podemos promover nuestros atractivos turísticos. Y esto es alumbrarnos, esto es darnos una luz, esto es seguir que el camino para lograr desarrollar una industria es largo y es duro, pero vamos marcando ese destino. Esperemos penetre a la juventud, a la niñez guatemalteca que mire que entre muchas alternativas para dedicarse en este país tan bello, este también es una buena industria. Asimismo, reconoció la necesidad que hay de promover e incentivar la inversión para lograr el aprovechamiento de los recursos turísticos, culturales, técnicos y profesionales para que se establezcan mecanismos ágiles para la prestación de servicios, tomando como base el crecimiento de la industria filmográfica y audiovisual. La elaboración de la guía estuvo liderada y financiada por el INGUAD y fue realizada por el cineasta y productor guatemalteco Jairo Bustamante. Entonces con este paso, por primera vez como institución, como Estado, como país, estamos todos juntos diciéndole al mundo, existimos y vengan a firmar acá. Como no tenemos todavía las subvenciones ni los apoyos, entonces basamos nuestra guía en lo que sí tenemos, que es un país bastante atractivo, multilocación, multicultura, multietnia, multilengua y todavía con una propuesta de técnicos que trabajan por la pasión, por la gana de hacer cine, por la gana de hacer crecer la industria y no tanto por lo que los sindicatos dictan. Entonces yo creo que esta viene siendo por ahora nuestra fuerza grande, nuestra gana de hacer cosas. A su vez, Bustamante dijo que la guía es una invitación para todos los productores y cineastas de otros países, pues muestra todos los recursos que Guatemala les ofrece. Más o menos esta fue la manera en la que se hizo, entonces el primer punto es que nos pasamos en Guatemala como poder y con todo el atractivo que Guatemala tiene para invitar a la gente a rodar, a rodar acá, perdón. El segundo punto es que la gente que está acá es la gente que quiso colaborar con nosotros y que aceptó y que respondió al llamado. Para desear de mi informo, Noé Pires. ...de lo que uno tiene que saber en Guatemala para producir.